Claudia, ¿qué tenemos que hacer en el 2019 desde el punto de vista de ejercicio? Bueno, el complemento de una adecuada nutrición es el ejercicio. Lo uno va con lo otro. Son como hermanitos, así que tienen que ir junticos o esposos porque es la forma de que tú mantengas tu cuerpo en movimiento, tu corazón, tus músculos, la capacidad cardiopulmonar también se mejora muchísimo. Entonces es la forma de que tú dejes de ser viejito. No vayas contra ese envejecimiento porque todos podemos ser y estar mejor, jovencito. Todos quieren estar como tú. Claro. Todos quieren estar como tú. Pues yo le digo, ¿sabe qué, doctor? Yo, hay algo que si yo me admiro de mí misma es la energía porque yo no la dejo caer. Muy bien. Yo puedo tener una gripa horrible y yo no la dejo caer. Voy y hago un ejercicio y así tiene que ser usted. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame. Bueno, les voy a mostrar los ejercicios que no deben faltar para que usted baje de peso. Deben hacer ejercicios cardiovasculares. Vamos a hacer como una clasecita de step para ir poniendo movimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Caminar, correr, trotar. Yo lo voy haciendo aquí. Claro. Yo puedo hacer los steps. No, porque es que tú ni se hace ejercicio. Yo hago bastante ejercicio. Yo lo puedo hacer brincando también. Claro que sí. Vamos a hacer. Pum, pum, pum. Rodillitas arriba. Lo importante es que si usted va a hacer ejercicio cardiovascular, debe ser de larga duración, 45 minutos a una hora, porque al principio estamos quemando los carbohidratos, no llegamos a la grasa. Si hacen 45 minutos, una hora, van a quemar grasa. A un nivel mediano, llegan al rango quemadrasa y así es como ven resultados. Muy bien. Así que no dejen el cardiovascular. Pero el complemento del cardio son los ejercicios de tonificación. Porque ahí es donde formamos masa muscular y quemamos grasa y necesitamos más calorías. Acuérdate que mientras más masa necesitamos comer más para alimentar los músculos. Enséñame alguno de peces. Vamos a hacer uno de glúteo, porque yo sé que sus seguidoras les gustan mucho. ¿Y mis seguidores también? También, también. Vamos a ponernos una pesita aquí. Ok. Me encanta la pelota suiza. Vamos a subir, pum, y contraen los glúteos. También hay un factor de equilibrio que hace que trabajemos los músculos estabilizadores, subimos, contraen el glúteo. ¿Por cuánto tiempo? No, esto se maneja más por repeticiones. Ok. De 12 a 15 repeticiones. Ahora, esta pesa está liviana. Si ustedes le ponen una de 40 libras, o sea, bien pesado, manejan menos repeticiones. Si van a manejar como para quemar celulitis y matar toda esta grasita que hay aquí, hacen 30, 40 repeticiones con un peso liviano y le pueden meter un poquito de enjundia. Y va uno y dos. Perfecto. Y uno y dos. Entonces, complemento de ejercicio cardiovascular, ejercicios de tonificación. Ok. Pero ahora hay una tendencia y es muy útil, las rutinas de intervalos, que combinan ejercicios de alta intensidad con mediana intensidad. Entonces, por ejemplo, como el que estábamos haciendo, pum, esas rodillas arriba. Cada vez que suben las rodillas, es un abdominal. Y va, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Hacer este, no más de dos minutos. Oye, pero dos minutos es fuerte hacer esto. Sí, pero no se pasen más de dos minutos porque ya es anaeróbico. Ya no queman grasa. Bueno. Y entonces lo combinamos con un abdominal en la pelota y va uno y dos. Perfecto. Con equilibrio. Así que empiecen el año bien activos, doctor. Empiecen el año así como les dice Claudia y ella les promete que se van a ver exactamente como ella. Sí. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Sí. Esa es la promesa.